Comienza Tandemperfecto. Pues muy buenas tardes a tu bolers, muy buenas tardes Gallegos, señor Lobo. Buenas tardes, querido Abuelo Javier. Encantado de estar aquí con usted una semana más, haciendo Tandemperfecto. Muy buenas, señor Igea. Siempre es un placer, ya lo sabe. Y quería decir que iniciamos ciclo. Introduzcanos el ciclo, Abuelo Javier. Sí, hacía un tiempo ya que no hacíamos ciclo, ¿no? No recuerdo bien, pero yo creo que... Sí, el primer ciclo del año. Primer ciclo del año 2020. Yo creo que es una de las señas de identidad de Tandem. Y nada, mira, esta semana en el grupo de WhatsApp... ¿Se podría decir que a Tandem le gusta el ciclismo? Claro. De hecho, el Tandem es un ciclo, Indos. Maravilloso. Como decía, esta semana en el grupo de WhatsApp que tenemos del programa, los colaboradores de Mueva y Tatu Bola. El señor Igea nos pasó un vídeo de un argentino que se llama Fede Sánchez Parodi. Y eso generó un debate bastante interesante respecto a lo que significa ganar en el deporte. Si le parece, señor Igea, ¿pasamos a ver el vídeo? Sí, vamos a intentar poner estos vídeos. Vamos a rezar para que luego cuando los subamos no nos lo cape. A ver, compartir pantalla. Bien. Este es el primero, el que ha dicho el abuelo saber de Fede Sánchez Parodi, que fue... Es un entrenador de voleibol. ¿Lo estáis viendo? A punto, sí. Sí, ya lo estamos viendo. A ver, sí lo estoy viendo. Vale, perfecto. Venga, pues le doy al play. Dice, no todo es ganar. Y es que no he podido rebuinarlo. Lo escuchamos. Es una estupidez. Porque nosotros en el que viene vamos a ir a las Olimpíadas. En las Olimpíadas, sobre todo en ciertas pruebas como natación, atletismo, hay muchos atletas que saben que no van a ganar. No saben. No es la pelota redonda como el fútbol que hago acá. No, atletismo. Ahí no van a ganar. Y sin embargo se preparan como si fueran a ganar. Durante el año y en la misma Olimpíada. ¿Por qué? Porque combate contra ellos mismos. Ellos quieren bajar un segundo, una décima de segundo. Quieren lanzar un metro más. Y eso es parte de ganar. Ganar no es una meta de campeón. Es superarse. Es mejorarse. Yo creo que el deporte enseña esto a los jóvenes. Y en cambio damos el mensaje solamente que el que ganó la medalla de oro es un ganador. Y los demás son perdedores. No damos... Realmente el deporte nos enseña. Yo he perdido muchas veces. Pero no he dado conforme con lo que dicen. Por tanto es ganar. Esa es la primera. A ver cómo salgo de aquí. De tener pantalla. Y entonces a este vídeo que mandé. Esther Claudio precisamente. De viñeta a viñeta. Nos dijo que había visto esta otra visión del deporte. De lo que es ganar. que es la de Gervasio Defer en un salvados que le entrevistó Jordi Évole contando su experiencia. Y hizo esta reflexión. Que es más o menos todo lo contrario de lo que acabamos de escuchar a este entrenador. Comparto. ¿Lo tengo preparado? ¿Lo estáis viendo? Aquí le doy. Sí, sí, sí. ¿Lo tenemos? Casi. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Pues lo doy al play. Vale. Pues yo creo que es totalmente lo contrario de lo que estaba diciendo el primer protagonista. Entonces se da esta paradoja. ¿Qué es ganar? Y creo que todos hagáis esta reflexión y como vamos a hacer un ciclo de varios programas sobre lo que significa ganar, pediremos vuestra opinión en otros programas, reflexionarlo, qué significa, cómo vivís vosotros la competición, cómo vivís ganar, no solamente en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida. Y se da esta paradoja. Fede Sánchez Parodi decía que en un momento dado en una competición alguien puede acabar cuarto, pero si se ha mejorado un segundo se siente ganador. Y sin embargo, alguien que acaba segundo puede sentirse fracasado. Entonces, todo depende de las expectativas que tengamos o de cómo definamos el éxito. Y aquí el abuelo Xavier nos viene a contar un ejemplo. Sí, hablando el señor Igea y yo sobre este asunto, comentamos que hay dos casos bastante significativos en el fútbol español, que son el del Atleti Bilbao y el de la Real Sociedad. Con sus diferencias, pero que los dos siguen unos criterios que tienen cosas en común. Es decir, tienen unos principios diferentes, pero que para ambos clubes son inquebrantables. El Atleti Bilbao decidió en su momento jugar solo con jugadores vascos, algo que podía autolimitarlos, pero consideraban que ese era un principio inquebrantable para el club. La Real Sociedad siempre ha dado prioridad a jugar con jugadores de cantera. Y considera que esa es la mejor forma de conseguir su objetivo, que al final no hay una renuncia a ese objetivo, que es ganar. Y de hecho, tanto Atleti Bilbao como Real Sociedad han ganado bastante. En los últimos años, uno de esos dos clubes ha ganado más que el otro. Y acostumbra a terminar mejor que el otro al final de temporada. Pero hay que reconocer que los dos, esas decisiones, priorizan esas decisiones sin renunciar al objetivo de ganar. Pero en ningún caso le antepondrían el ganar si eso implica que tienen que quebrar esa filosofía que han elegido ellos libremente. Y el señor Igea creo que tenía también un ejemplo quizás un poco más cercano que este. Sí, bueno, al final es odioso ponerse de ejemplo a uno mismo. Pero bueno, quiero hablar de Mueve Tatuola porque puede ser, o sea, quiero poner como ejemplo el debate. El debate que sobre todo al principio de esta nueva etapa de videopodcast se creó dentro del propio programa. Que es ¿cuál es el objetivo del programa? ¿A qué deberíamos encaminarnos? ¿Qué es lo que deberíamos ambicionar como pequeño medio de comunicación? Tener muchos suscriptores, tener muchas visualizaciones, llegar, por ejemplo, a monetizar el programa y ganar dinero. Entonces, aunque más o menos ya sabíamos que todos teníamos claro cuál era el objetivo del programa, no obstante, se producía el debate. Porque, bueno, algunas veces llegaba, como quien dice, el demonio a tentarte. Y de pronto venía un sponsor, un posible sponsor que decía, oye, os podemos dar tanto dinero al año si nos publicitamos en el programa. Y entonces se generaba nuevamente el debate. ¿A qué debemos aspirar? ¿Cuál es el objetivo del programa? Y entonces, al final más o menos la conclusión fue que nuestro éxito es existir y perdurar. O sea, el hecho de existir y hacer esto ya es un éxito que celebramos. Y que perdure en el tiempo que llevemos desde 2003 como programa de radio y que llevemos cuatro temporadas como videopodcast ya es un éxito en sí mismo. Y nuestros principios irrenunciables es que muy por encima de la audiencia, de conseguir audiencia a toda costa a base de, a lo mejor, hablar de algo polémico o de aprovechar alguna declaración o algún titular del protagonista para viralizarlo. Por delante de todo está que los contenidos nos aporten conocimiento, que haya calidad y rigor en las entrevistas, que permanezcamos todos unidos dentro de lo posible y que pasemos un rato agradable. Si conseguimos esto semana tras semana y temporada tras temporada y somos fieles a nuestros principios y valores, ya podemos considerarnos exitosos. Entonces, ¿qué es para vosotros el éxito y ganar? Esa es la reflexión que os dejo para futuros capítulos de este nuevo ciclo que abrimos en Tandem Perfecto. Y ya con eso os dejamos con el señor Lobo. Claro, sí. Comienza el ciclo en Tandem Perfecto, que es ganar en el deporte y, bueno, en la vida, porque ya lo hemos extrapolado a otros ámbitos. Así que genial.